Arcara, si hablando también de mujeres que han pasado procesos complicados, una de ellas es Natalia Jiménez, que aparte canta hermoso y que sabemos este proceso que ha vivido tras su divorcio, tras su separación, el hecho de que no podía viajar con su hija, que ella tenía que seguir trabajando, tenía que hacer giras importantes y pues que desafortunadamente, pues no tenía este permiso por parte de la expareja para poder salir de, para poder sacar a su hija del país, ¿no queridos? Exactamente y justo en este, en este proceso, pues ya finalmente le dan ese permiso de que su hija pueda viajar con Natalia Jiménez y entonces de manera muy emotiva estuvo compartiendo o ha estado compartiendo en sus redes sociales estos momentos con su hija, por ahí había un video ya con ella viajando que pone por ahí Acapulco por primera vez, este en el backstage de los conciertos, es decir, ya compartiendo estos momentos como madre e hija y a través de sus redes sociales, En las redes sociales, Natalia Jiménez en uno de los videos coloca un mensaje muy emotivo para su nena que dice, no tengo palabras para describir lo feliz que me siento en estos momentos, estoy en el avión con mi hijita al lado regresando de Acapulco ya aterrizando, es la primera vez que puede venir a México con nosotros a trabajar y de vacaciones sin que tuviera que recurrir a medios legales para poder hacerlo, hemos pasado unos días que jamás se nos van a olvidar. Alessandra está enamorada de México, dice que la gente es muy cariñosa y muy amable, que todo es más bonito aquí y que lo va a extrañar mucho hasta que pueda volver. Sus primeras impresiones de Acapulco son que hay muchas iguanas y que tenemos que rescatarlas de la piscina cuando se tiran a nadar, que los clavadistas son muy valientes, que el pozole blanco le gusta cuando tiene poco grano y el chicharrón también, que le fascinan las obleas de cajeta y los lucas muecas, solo el moradito que es el que menos pica, dijo que los atardeceres son muy grandes y que quería verlos todos para siempre. Estaba muy sorprendida de que en Ciudad de México al aterrizar parece que vamos a hacerlo encima de las casas, dice que entiende por qué me gusta tanto México y que ya quiere volver. Y lo que yo puedo decir es que he vivido dos semanas que han sido de las más felices de mi vida, que por vivir estos momentos es por lo que yo trabajo tanto y que tengo la bendición de tener una familia hermosa que amo con todo mi corazón, que me quieren y me valoran y es la familia que yo escogí y por supuesto pues agradece a las personas que han sido cómplices y le han ayudado en estos momentos. Pero qué bonito que pueda compartir ya es con su nena y sobre todo a esta edad porque no recuerdo cuántos años tiene la nena, pero según yo no tiene más de seis y que ha sido un proceso bien complicado y qué padre para Natalia Jiménez que ya pueda compartir estos momentos de trabajo, de vacaciones y sin las cosas legales de por medio. Y aparte imagínate qué dolor querido Roy, el hecho de que ella tenía que salir a trabajar porque tenía que seguir trabajando y que no pudiera sacarla del país y aparte las acusaciones que estaba haciendo su ex en contra de ella eran muy graves.